Hoy me pregunto que será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero por venir recordar lo nuestro es imposible Es imposible Me perdono, sé que te perdí Pero te miraron lo de amor y mi tos Fui dictado y el no dejarte Te habrá sido mi primer decreto Tengo cuatro años sin mirarte En tres postales y un bolero Dos meses sin olvidarte Ni siquiera me cansaste Veintinueve de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le desfile al viento El mismo en el caso aparte Para levantar tu falda Mi caña de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A dar mi vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien va a exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? A tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras me olvidé Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 No siguen igual, el aire en estos guantos nada cambiará, y sin olvidarte estando aquí, te quiero ver, aún te amo entre las crias, te amas que ir, la hierba viene en los cielos, te dejo. Te siento muy tirado y también me quiero, te entiendas y dime por qué. ¿Cómo fue? Si te dejaste de hablar, tú cantas cuando me quieres. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, yo te siento entrado. No siguen otro rato, no siguen otro rato, no siguen otro rato. Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirán, nos gusta así. Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirán, nos gusta para paz. Y siempre que se va regresa a mí, no importa el que dirán, nos gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!